Por último campeón, ¿cómo reacciona a esta derrota de Ryan García? La forma de que no quiere continuar, muchos dicen que se rajó, pero uno no sabe esos tipos de golpes que te duelen muchísimo. Con esa experiencia que tienes, ¿se rajó Ryan? ¿O qué es lo que pasó ahí? Yo no creo que se haya rajado, lo que pasa es que las personas hasta como yo podemos opinar o decir por qué cosas que... Esas cosas de Ryan, lo que él piense, pero creo que lo más es una pelea que perdió. A veces las perdidas te ayudan más que una victoria porque en la perdida uno trabaja más duro. Trabajas en cosas que necesitas mejorar y él a lo mejor aprende algo de esa derrota. Es donde dicen que uno a veces para ganar tienes que saber perder. Si aceptas la derrota, de algún modo te conviertes que ganaste la pelea porque aprendiste algo, sí. Pero si te rehúsas a agarrarla como lesión, entonces va a seguir todo el mundo. Sí, claro que sí. Muchos le están echando la culpa a Joe Gusen, es un entrenador de los mejores que hay mundialmente. Ustedes lo conocen muy bien, tú y también tu hermano Rafael que fueron entrenados por él. ¿Crees que se merece esa culpa que la afición está diciendo que no, pues Joe Gusen? Claro que no, pero yo creo que yo conozco muy bien a mi entrenador y yo sé que no le va a afectar porque él sabe cómo es este deporte. Claro que sí. Él no tiene nada de la culpa, ni vayan, es cosas de la vida. Hay que aprender, no nomás es el deporte de la vida. No aprendemos, va a pasar otra vez, va a seguir pasando. Sí, bueno, agradecer, como siempre, gracias por el tiempo aquí con Fino Boxing, un placer.